Este Minuto Médico es traído a ustedes por White Memorial Medical Center. White Memorial Medical Center es un hospital basado en la fe, sin fines de lucro y al servicio de la comunidad de Los Ángeles por más de 100 años. White Memorial fue reconocido recientemente por HealthGrid como uno de los 100 mejores hospitales de Estados Unidos. Fueron reconocidos 19 hospitales de California y solo 2 de la ciudad de Los Ángeles, siendo uno de ellos White Memorial. Esa distinción nos coloca en el 2% de los mejores hospitales de entre más de 4,500 a nivel nacional gracias a su consistente rendimiento clínico año tras año. Orgulloso de servir a la comunidad, hoy White Memorial es regionalmente reconocido por tener un nivel elevado en tecnología y por sus servicios de atención especializada y de alta calidad. Para obtener más información, por favor, visítenos en whitememorial.com. Este Minuto Médico fue traído a ustedes por White Memorial Medical Center.